El 9 de febrero, aquí también cuando le preguntamos, se alertó al contralor de la Sedena que se daría otro contrato a Grupo Andrade con sobreprecios. Y el 15 de febrero, por cuarta vez, usted ordenó que se investigara a Grupo Andrade. Le informo, presidente, ya se operó la compra de 3 mil patrullas con anexos direccionados y prácticas monopólicas con un sobreprecio de 1.295 millones de pesos. Grupo Andrade evadió pagar todas las tenencias y verificaciones del 2018 a la fecha de más de 5 mil patrullas que rentó y que no son propiedad del Estado. Por la corrupción de Grupo Andrade, el nuevo oficial mayor de la Policía Capitalina ya le solicitó todas las tenencias pagadas y los pedimentos de importación. Además, le aplicó un descuento del 25 por ciento en todos sus contratos y 300 vehículos gratis. ¿Qué opina, presidente? Aparte de que ignoran sus instrucciones, Grupo Andrade pagó para que la Procuraduría Fiscal Federal investigara presuntamente al que ellos piensan que es mi fuente. Lo están hostigando. No es mi fuente. De una vez aquí lo aclaro. Esta persona. Y han estado publicando, pues, videos en YouTube, publicando información en distintos medios para atacar a esa persona cuando esa persona ni tan siquiera es mi fuente. Pero bueno, también le pregunto qué hará el oficial mayor de la Sedena, los secretarios de Estado o su familia, presidente, si Grupo Andrade compra investigaciones bancarias para intimidarlos a los que ordenan que se le investigue. Recuerda que, pues, la información no se espía. Recuerda que ordenó que el titular del SAT, Aduanas, informara la fecha que entraron a México de Canadá las patrullas de Grupo Andrade con el monto declarado del vehículo y su equipo, el SAT, pero lo ignoró. Está usted de acuerdo que la Auditoría Superior y Roberto Salcedo Aquino audite todos los contratos de Grupo Andrade que el SAT y la Procuraduría Fiscal con la UIF, con COFESE, investiguen la evasión fiscal, lavado de dinero y prácticas monopólicas en colusión de empresas con funcionarios en corrupción en la Fiscalía General de la República. Todo más el fraude procesal y falsedad en declaraciones ante el MP que los encubrió en la Fiscalía Capitalina. También aquí le voy a revelar algo porque nosotros estamos en una investigación. Aquí le entrego también los documentos y otro contrato de 100 millones de pesos donde ya relacionamos al cártel inmobiliario con la renta sobre precio de patrullas. Porque al hermano de Cristian Von Ruerich, Fernando Von Ruerich, es el hermano en Coyoacán y el contralor capitalino Juan José Serrano siguen encubriendo todo y a todos pese a que la jefa de gobierno ya está enterada. También le llevamos esa información. En cuanto a sus instrucciones de que nos recibieran y se investiga el Grupo Andrade, la Fiscalía General de la República, la UIF, la SAP, perdón, el SAT, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, COFESE, Procuraduría Fiscal. Al día de hoy no se cumplió con los problemas de inseguridad en el país. Usted está de acuerdo que Grupo Andrade se siga robando el dinero para seguridad y a Rosa Isela ya se le informó al respecto. Hace unos días también a la secretaria le mandamos los documentos. Presidente, ¿se le puede, nos podría recibir estas instancias para que le podamos entregar? Ahorita le voy a entregar los documentos donde ya relacionamos lo que es el cártel inmobiliario con la renta sobre precio de patrullas. Aquí lo firmó Fernando Von Ruerich. Sí, mira, es tan importante lo que estás planteando que vamos a ventilarlo aquí. Y Grupo Andrade también es dueño del periódico Leraldo que todos los días, presidente, le golpetea uno y otro. Pero eso no importa, no, eso no. Ya estoy acostumbrado. No, vamos a ventilar el caso. Vamos a ventilarlo. Porque cuando lo planteaste, yo pedí un informe. Me dijeron que no había ninguna irregularidad, que incluso lo que había era una campaña de quienes no habían obtenido el contrato. Sí, quienes no habían ganado la licitación se quedaron molestos y estaban levantando falsos en contra de esta empresa. Eso fue lo que me plantearon. Entonces, vamos a traerlo aquí y que venga el secretario de la Función Pública. ¿Puedo venir ese día? Sí, sí. Y que venga Rosa Isela. Sí. Y que esté también, porque creo que las patrullas se adquirieron para la Guardia Nacional. Sí, también para la Guardia Nacional. Bueno, que venga el comandante de la Guardia Nacional. Que vengan los tres. No. No, es que este es a nivel federal. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, perfecto. Bueno, la semana que viene. Ok. Y entrégale todo. Ok, ahorita le entrego todo. Para que se haga un informe aquí. Sí, aquí le traigo la firma de Fernando Von Ruerich. O sea, él firmó el contrato. Por eso se relaciona el cártel inmobiliario con el cártel, bueno, con la renta sobre precio de patrullas. Entonces, ahorita le voy a entregar el contrato. Sí, pero lo que nos importa, bueno, todo, pero más, es aclarar lo que tiene que ver con el gobierno federal. Ok.